Hola, ¿cómo estás? Te quiero presentar unos nuevos proyectos Son unos simpáticos bichitos que los puedes utilizar como imanes, parapliques, para cajitas pequeñas, souvenir, portarretratos o tan solo colgarles una notita y utilizarlos como regalo Aparte les quiero mostrar una técnica de medir la masa que me enseñaron en México uno de los países que visité Aprovecho para enviar un enorme y fuerte abrazo a toda la gente de México Gracias por todas sus palabras Y bueno, quiero compartir lo que ellas me mostraron con ustedes Vamos a aprender cada uno de estos bichitos en un video por vez Pasamos al paso a paso Lo primero que vamos a realizar para todos son los ojitos Los ojitos yo los realicé con la medida más pequeña del set de cucharas que tengo Tomo la cuchara, hago presión con la masa para que la llene Y esa es la medida que voy a utilizar Como esta medida de todas maneras es muy grande para los ojitos que yo quiero hacer Vamos a dividir a la mitad para hacer el par con esa medida Amasamos, ustedes pueden realizar los ojitos en forma ovalada, redonda O como lo estoy haciendo en forma de una gotita Realizo los dos Los pego juntos Con pegamento si es necesario Tomo unas perlitas Mostacillas o yaquira También se les llama Coloco pegamento E introduzco Bien adentro Para que cuando la masa se encoja No salga De esta manera preparamos Todos los pares de ojitos Que querramos Entonces El trabajo en serie es mucho más rápido Ahora vamos a pasar al cuerpo de la mariposa El cuerpo de la mariposa Elegí la cuchara número 4 Es la que está en el medio de todas las medidas Tomo la masa Parto de una pelotita Recuerden siempre que no tenga grietas Y hago una lágrima O gota Gorda y cortita Con una de estas herramientas Voy a separar Marcando solamente La parte de arriba bien grande La parte gruesa Gordita Bien grande Y una o dos marquitas más Para el resto del cuerpo Es solo marcar No lo divido Si quiero Doy movimiento Y redondeo Esa pelotita Hago presión Con un bolillo Si es necesario Pongo pegamento Y recuerden que ya teníamos Seco Los ojitos Si ustedes quieren Hay herramientas Que son marcadores de boca Entonces También en la carita Podemos hacer La boquita Esto Es bueno también Hacerlo en serie Y dejarlo secar Entonces Es más fácil Pegar a las alas Seguimos Con dos colores Diferentes de masa Voy a realizar Las alas En esta oportunidad Elegí un rosa Y un lila Para las alas grandes Elegí La cuchara número 4 Y para las alas pequeñas La cuchara número 2 Medí Y vamos a realizar El mismo modelado Son unas formas De gotitas O lágrimas Largas Si ustedes tienen Cortante De esta forma También los pueden utilizar Pero para las personas Que no tienen Todo se puede realizar A mano Amasamos siempre Para Borrar la grieta Y modelamos La misma forma Para todas las porciones De masa Una vez Que tenemos Esto Hacemos presión Con la palma De la mano Tratando Que quede La forma De una hoja O de una gota Plana Hago presión Tratamos Por supuesto De que sean Similares No es necesario Como todo está hecho A mano No es necesario Que sean iguales Y podemos Valernos De herramientas Que tengamos A mano Esta herramienta Tiene una estrella Y lo único Que yo realicé Fue presión Para realizar Varias texturas Y decorar Así Cada una De las alas Así haré Las cuatro Y vamos a disponernos A armar La mariposa Una vez Que tenemos Las cuatro alas Unimos En el centro Agregamos El pegamento Y centramos El cuerpito Lo único Que resta Es pegarlo A la superficie Que querramos Decorar Con brillitos O más colores De masa Y ya está Los espero En la próxima lección Y también espero Todos sus comentarios Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video